Matías y otras 400 familias viven del carbón de San José de Cluete. De aquí ya va listo para embarcarlo, este ya sale derecho a la Comisión Federal o a las fundidoras de fierro. Y las que contaminan aquí, pues es el polvo y todo eso donde lo remueven. Lo que pasa es que eso en la removida, cuando hace aire y todo aquí, pues contamina directamente a las familias, a las casas. Y a las... mucha gente padece asma, otras enfermedades que produce el polvo del carbón. Entonces como estamos cerca de las casas, hace daño a las familias. Las mujeres no pueden lavar entre semana, lavan hasta el fin de semana cuando ya las máquinas paran la removida del carbón. Las casas, pues las cortinas las cambian también el fin de semana, quedan llenas de carbón. Estamos ahorita menores de... de cuatro años que ya padecen el asma, por lo mismo. Que absorben carbón muy chiquito y les afecta luego en la respiración. Y tanto esfuerzo, tanto riesgo. ¿Para qué? Esta es nuestra casa. Este es... del cocino, en la chimenea y en este. En el recinto de la revista. ¿Cuántos? Cinco. ¿Y el calor a qué temperatura llega? No, pues más de... Más de 40, más de 50 grados. ¿En verano? En verano. ¿Y cómo le hacen? Para sobrevivir. Y es que en esta región de hombres fuertes que abastece electricidad al país, el abuso es permanente. Hasta a los niños los expulsan de las escuelas. Han querido, a punta de amenazas y de golpes y de intimidación, aprovecharse de que no tienen acceso a esas instancias. Ahora ya las tienen y eso va a hacer que cambien las cosas. Creo que como nación tenemos una deuda con los mineros del carbón, porque en donde estemos, uno de cada diez focos, se prenden con el esfuerzo, con el sufrimiento y con esta devastación que estamos viendo. Aquí hay un beneficio nacional por el acero, por la electricidad, intervienen las CFE, interviene el gobierno federal, pero también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos lo que está sucediendo en esta región. Me parece que lo que vemos aquí es un desastre humanitario, porque solo quizás las familias que tienen acceso al seguro social pueden ver un médico. Quienes no están registrados en el seguro social, aunque respires polvo de carbón, todo el día no tienes acceso al seguro social. Es decir, las familias mineras no tienen acceso al seguro. Tienen poco, pero eso poco pueden quitárselos. Este es mi casa, esta es mi niña más chiquita, es de Agustina Celeste, de cinco años. Y tengo dos cuartos, empezaba a hacer este baño y todo, pero ya no lo hice porque nos están amenazando para sacarnos de la casa, de abandonar el terreno. Y esta es mi otra hija de diez años. Y yo la hice toda la casa, de abajo hasta arriba, porque no tenemos para pagar un albañil. Y este sí, o lo pagamos o le damos a la casa. Es lo que hay, es lo que tenemos, no hay más. Es lo que se puede hacer aquí, es lo que nos queda, pues, aunque se vea feo, es lo que podemos hacer, es lo que hay. ¿Y cuál sería la solución a tanta injusticia, contaminación y atraso? Pero hay formas de hacerlo ordenada, legal y justa. Y esto ni es legal, ni está ordenado, ni es justo. Con imágenes de Jorge Álvarez informó para ustedes desde San José de Cloete, Coahuila, María Antonieta Flores Astorba. ¡Gracias!